oye pues bueno andamos saliendo salimos del programa ahorita acabamos de salir y pues traemos como que el asunto del hambre verdad entonces queremos comer y vamos bueno andamos en un mercadito muy conocido emblemático en la ciudad de Matamoros Tamaulipas ya llegamos a la primera y ya quieren comer Ahorita regresamos qué bonito está su camioncito si camina y todo que mira qué bien si un día sientes un vacío come es hambre Don Cuco lee Tesa para que la gente vea que sabes leer como hoy lo que también puedes comer mañana muy bien vamos a internarnos gracias nos fuimos por la sencilla razón de que nomás le quedaba charrón prensado para un taco y pues aquí somos de buen diente verdad no creo que con un taco alcance no me voy a enfriar con esa cosa que ahí hay tiene toda la cara de alemán y ese éxito para qué a costarras paletas ayer decir que era de defensa personal me realise me lo prestan Como lo estaba afilando, a ver, síguelo afilando No, pues trabajé 10 años en el gastro Ahí estamos Estamos a ver, vamos a buscar unos taquitos Digo, claro que si no lo dices, como que nadie se da cuenta Nadie la tenía que saber, pero si se cortó, no, se cortó No sé, a lo mejor sí ¿Dónde estamos? Estamos en el, ahí está Vamos a buscar unos taquitos también para comer Porque tenemos mucha hambre Tenemos mucha hambre Los sabores, los olores Excelentes, mira Este es el lugar de antaño, ¿no? para comer Claro, a todos los políticos Si quieren que quiera llamar la atención Ah, sí, como nosotros Como ustedes Y tú también, Otagra ¿De qué va a ser? ¿De qué hay a mirar? Tengo tacos de barbacoa, bistec, pastori, tripa Gringas y piratas, jalapeños de queso Manitas lampreadas y menudo Andele Dime tres de bistec y dos de pastor ¿Con todo? Sin cebolla cruda nada más Yo te encargo un chilito Por favor Y bueno, dos chilitos y uno de bistec Dos carapeles señalistas, ¿con todo? Sí, con todo Y recuerden, el primo Raúl Sinónimo del buen taco ¿Qué tan seguido se viene? ¿Qué son los tacos? ¡Uuuh! A cada rato, cada rato vengo a los tacos ¿Sabes cuándo son los tacos ustedes? ¿Vale? ¿Qué es van de los tacos? Mira lo que sí, no Si vengo a comer tacos, tamales, lo que sea ¿Lo recomiendan? Claro que sí Eso Es sabroso, sí, porque a menudo Este va para el otro lado, mira A comerse al otro lado Porque me lo encargo Es calidad de exportación Claro que sí Eso ¿Entonces necesitas dónde? ¿De Brownsville o de Macale? ¿De dónde no necesitas? De Brownsville De Brownsville Gracias Aprovecho Igualmente Hasta luego Nos vemos Nos vemos El primo Raúl El primo Raúl Los mejores tacos de todo Matamoros Y el mercadito Y el mercadito Y todo lo que se le acerque Exactamente Que no acepten imitaciones Estos son los buenos No, pues ahí está Ahora vamos a continuar Con el recorrido Vamos a caminar un poquito más Aquí A bajar los tacos A bajar los tacos Precisamente Oye, ¿tú que andabas preguntando Que de dónde vendían La hoja para hacer los tamales? Oye, sí, ¿verdad? Querían un estropago Para bañar No, los chiles Los chiles para hacer Morita Ahí van a pasar Pásale, pásale ¿Cuál es su nombre, amigo? Ah, verdad Mira, tú que quieres comprar ajo Para los vampiros Para los vampiros Agárralo Ahí está Ah, ok Es que Apenas estoy ahí Experimentando con lo de la cámara Con el selfie Con el selfie stick Está muy enorme Oye, el selfie stick Tiene como 20 años que salir Tú apenas lo vas Ya sé Lo voy conociendo Lo voy conociendo Oye, mira todos los colores Los sabores Qué rico Sí, es el mercadito Oye, y muy barato, ¿no? Mucha gente a veces no quiere Mucha gente a veces no quiere Venir al mercadito Porque Por el lugar Y por todo eso No, eso es jengibre, ¿no? Jengibre A ver qué está vendiendo aquí, amigo Platíqueme lo que está vendiendo Mande Mande ¿Cómo son estas? Las pincelitas son las 30 pesos 30 pesos 30 pesos Baratísimas Bien barato, ya ¿Tienen algo en especial? ¿Vale ojo, ya sos? Sí ¿Eso es para el mal de ojo? Eso es para el mal de ojo, exactamente ¿Cómo tienes un ojo más grande que otro, o qué? No, hombre Regularmente eso es para los bebés, ¿no? Eso O los niños, ¿no? Para todo ¿Para todo? ¿Las mascotas también? Sí, porque hay este... ¿Para las vibras? Han venido y me han preguntado Oiga, pero yo me acuerdo que estaban más grandes, ¿no? Las del mal de ojo, ¿no? Que tenían... No, estaba chiquita cuando te lo pusieron Pues también Esos, este... Sí, vienen con... Chiquitos y grandes Ah, ok Como las personas que viven chiquitas y grandes también También, exactamente Entonces, para bebé es otro Pero sí tenemos ahí también para bebé Es el que trae una bolita que parece una semilla, ¿no? Así más grandecita Ándale, ese es... Oiga, yo tengo una bolita Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, ay, que me sube y me baja ¿Qué hago con esa bolita? Porque a veces sube, sube, sube Y luego, ¿sabe qué? Ay, ay, ay Acá el chistorete Mira la gente que se venga aquí a consumir su producto Todo usted lo hace, ¿verdad? Nada lo compra, todo usted lo hace Sí, pues mira Para nosotros Pásale para la gente Hoy no Hoy no, para la radio, véngase A ver las artesanillas Muy bien Porque aquí tenemos de todo Este es el chistorete ¿Va a pasar el Diablito? Es del estado de Guerrero Ah, muy bien Ah, ok Ya se hizo Matamorense, hueso colorado Qué bueno, mi amigo Qué bueno Tenemos suarzo y tenemos cristales Ya está Qué bueno Mándenle un saludo a la cafeína Ahí, por favor Saludos a la cafeína, diga Adiós No, 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 saludos, no adiós Diga saludos a la cafeína Saludos a la cafeína Ahí está, muy bien, perfecto Gracias Muchas gracias Un radio escucha más Ya sé, ¿verdad? Oye, les decía Ahí vamos a tres Faltan cuatro Ya sé, faltan cuatro Hay que conseguirlos Como de lugar Oye, sí, pero les decía Que a veces las personas No quieren venir a consumir aquí Porque según No sé Que pueden encontrar más caro De hecho, está más caro Lo que sí no vas a encontrar aquí Es camarón seco Ah, pues no Ah, no, sí Sí, sí vas a encontrar Está bueno, se ve bueno No, pues este era los chiles Para echar la marucha Para las salsas En época de pobreza, mira No más Acá te crezca bien el pelo Tus croquetitas Ya sé Para que hagas bien el baño Saluditos, saluditos para la cámara Saludos para la cámara El hombre sin mangas Ah, míralo Aquí está Un americanista Un americanista de corazón De hueso colorado Unas palabras ahí Para todos los americanistas Del mundo entero ¿Qué le vas a decir? Este domingo Ah, no, perdón El sábado No, no, ya Quítelo Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Este sábado le metemos Tres a la chivilla Les van a meter tres caídas En Guadalajara Pero tres qué? ¿Qué les van a meter? Todos México seltero Tres pepinos Tres pepinillos Eso Saludos a la cafeína Cántate la rola Cántate la rola de la América Cántate la rola de la América Vente conmigo Ahí está Hola, que no se escape Que no se escape ¿Dónde está? Aquí es puro águila Puro águila Ahí está Ya salieron unos fans Ahí de las águilas Ay, no le voy a pegar acá ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? Facebook 1340 Radio Diamante Facebook 1340 La cafeína show También es donde Cafeína show Ándale Ahí mero Ahí mero Ahí van a salir Ahí lo vamos a publicar primero Mira, estos son para el agua ¿Para qué son? Son para el agua Pero todavía traen producto adentro Son semillas, ¿no? ¿De qué? Semillas No, no, no está La bolera Mira, la bolera Que no puede faltar Ándale, exactamente Para romper vidrios y demás Para los pajaritos No, eso ya es muy feo Para la gata que se sube Estas hoteles Ándale Ah, ya sé, ¿verdad? ¿Dónde estaba el carro? ¿Dónde estaba el carro? Yo creo que estaba para allá Muy bien Bueno, pues ahí está ¿Nos empezamos a despedir? ¿O ya nos despedimos? Pues sí Vamos a despedirnos, ¿no? Ya, ¿verdad? Ahí vamos a andar saliendo A ver qué más encontramos Sí, a ver qué más encontramos Si saben de algún lugar chido A donde no haya ido nadie nunca En la vida mundial Vamos Exactamente Para que ahí nos contacten Ahí a través de los comentarios Pues compartan el video También denos like por favor A la página Ahí, Cafeína Show Así es También Por favor Se los suplicamos Por favor Porque si nos suben los like No nos pagan No, pero pues ahí Peso por like Oye, si vamos Cuidado, no te vayas a caer ahí Hacemos un ¿Cómo se llama? Como un cartel Un cartel, ¿no? Un cartel Que si llegamos a los mil likes Nos pagan más, ¿no? Algo así Estaría mal Si nos llegamos a los mil likes ¿Qué? Se rapa Carlos Nombre Es mi imagen Nombre Que así se quede mejor Ya sé, ¿verdad? No, pues ahí está Vamos a estar subiendo videos Constantemente Para que ahí nos estén siguiendo Nos sigan Y pues bueno Yo creo que sería todo Ya no hay mucho que decir Bien almorzados Bien almorzados Ahí nos vemos Bye bye O como en las televisoras Así de provincia Que se despiden bailando De manera injustificada Ahí están Otros fans de la cafeína Ahí están Oye, ya están en la calle Es impresionante esto realmente Y eso que no me puse perfume Ni los lentes Nos vinimos un poquito fachosos Es que acabamos de salir del programa Pero bien desayunados Bien desayunados De hecho ya no nos vine a comer Ya sé, de verdad Pero bueno Pues eso es todo amigos Hasta pronto Hasta pronto Y adiós Bye Chau Chau Gracias por ver el video